Música Mi interés siempre han sido las ciencias, biotecnología fue lo que más me llamó la atención por el programa y por la práctica que tienen los laboratorios. Lo que nosotros hacemos es transformar o tomar los procesos biológicos y transformarlos a las necesidades de hoy. Nosotros creamos productos tanto para fármacos, medicina, investigación. Todo eso está incluido en la biotecnología, es un campo demasiado amplio. El idioma que hablamos en mi casa es solamente español. Y acá en el college es siempre inglés. Como estudiante internacional claramente tenía que demostrar que tenía algún manejo del idioma. No deberían tener el idioma como una barrera. Hay muchas posibilidades, muchos cursos, muchas herramientas que se pueden usar para romper la barrera del idioma. Ustedes básicamente pudieron hacer el DNA de sus células de los caballeros. Porque me gusta ciencia, porque me hace entender cosas que la mayoría de la gente no sabe. Tienes que esto simplemente es un laboratorio de un college. Tienen muy buenos equipos de última tecnología con los que te permiten trabajar. Eso fue lo que más me impactó en cuanto al programa, que tiene muchos recursos, todos disponibles para los estudiantes. En realidad las clases de cambio de tecnología son chéveres para nosotros porque son todas en el laboratorio. Es hacer la práctica. Lo que nosotros hicimos apenas es una ventana a toda una industria. El hecho de saber las cosas, cómo funcionan y por qué, es muy atractivo para mí. Pero también porque, lo que te digo, poder ayudar a otras personas, eso es muy enriquecedor para uno. No hay nada que le enriquezca más a uno que poder brindar la mano a otra persona. Y eso me pareció una muy buena experiencia. Y sabiendo, digamos, de tantas cosas al mismo tiempo en el área de ciencias, es algo que me enriquece mucho como persona. Para más información sobre este programa, visite nuestra página de internet, ATETV.org. Gracias por su atención.